Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en un nuevo video de bullet hecho para el canal Bienvenidos a un nuevo video de este grandisimo juego para el canal Lo primero gracias por el apoyo que le habéis dado a este gran juego Y vamos a seguir dándole caña, estoy mejorando, estoy poco a poco dándole más caña Y voy a con todos los consejos que me habéis dicho en los comentarios a aplicarlos en el día de hoy Me habéis dicho que no vaya tan a tope, que no, vamos, porque si no, es cuando realmente toméis la palma Así que bueno, que cuando dispare y lo haga parado, que es una cosa que me habéis dicho, que es muy importante del juego Ahora tengo que irme corriendo porque este tío va a venir a por mí y no tengo las armas Así que si estoy parado, si voy más tranquilo, no verán mis pasos Así que eso es muy muy importante en este juego porque si no pueden seguir tus pasos Eh, vale, voy tranquilo Pero necesito, necesito chavales Vale, lo matamos Es que necesito un arma, es que voy con la pistolita Y aún así nos la estamos marcando, eh ¡Vamos! Porque de haberme parado casi le mato Casi le mato, bueno, da igual, no pasa Primera partida, muy complicada, no hemos conseguido arma Y sin arma, pues evidentemente es muy complicado Así que vamos a por allá Vamos a permitir notificaciones Nada, nada Eh, bueno, subimos al número 1 Me habéis dicho que por aquí estará mi perfil Y que podéis conseguir, podéis agregarme A ver, me llamo, sí, Gary Y por aquí, eh, creo que no hay Eh, tu idea de jugador, vale Ahí lo tenéis, el idea de jugador, vale Para agregarme R36VT8, vale Agregarme y jugamos todos juntos, chavales Bueno, vamos a darle cañita Y nada Me gustaría que me agregases también para Pasos, para jugar unas partidas juntos Podría estar bien un vídeo jugando con suscriptores Que también está llegando bastantes personas Que conocéis, que estáis conociendo este juego Y me habéis conocido Aparte subo Hassel, Cassel, subo este juego Y más juegos que van a venir al canal Cuando vienen nuevos juegos Lo primero que traigo al canal Vale, pues vamos a pillar esto Tenemos arma, que ya es algo Que antes no teníamos Y me ha cobardado un poco Pero sí que debería pillar esto Creo que aquí ni nadie, eh Vamos a pillar el escudo ese Ponemos a full Y ahora vamos a ver A ver si aquí me voy a ir Rápido Mis compis creo que necesitan ayuda, eh Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido En el último vídeo de bullet hecho Me enfadé bastante Y a ver si en este cambia Un poquito Cuidado con el compi que va muy a tope Vale, 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 vale Vale, ha matado a alguien Grande compi, grande compi Cuidado que lo revive Intentar Lo tengo por aquí Todo bien Todo bien, eh Vale, cuida aquí, eh Cuida aquí que hay gente Está lejos Criamos esto A ver cuando consigo el gordaco ese Que va con nosotros Es un gordaco, no lo veas Vale, hay que quedar con el punto, eh Tio, 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 tio Vale, vale, vale Me pilla el punto, chavales Vale, queda tranquilidad Quedan seis Tres somos nosotros Así que quedan tres Queda un equipo, eh Queda un equipo Aquí no puedo hacer nada Ahí está Vamos a detener el tanque Tiene poca vida Deberíamos Debería encontrar algo por ahí Para curarse Pero bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este hombre? Qué tonto soy que no lo he escuchado, chavales Qué tonto soy que no lo he escuchado, tío A ver, a ver ¿Qué pasa? Vamos, hemos muerto, tío No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer, tío Qué mal he jugado No sé por qué no lo he escuchado Porque yo tengo el juego muy bajito Para que escuchéis bien el juego vosotros Y no lo he escuchado, tío Qué pena, macho Vamos con otra Vamos con otra, chavales Hoy quiero una victoria Hoy quiero una victory Vamos con otra victoria Vamos ahí Vamos ahí Más arriba Ahí, igual Primero un arma, por favor Un arma, por favor Vale, lo tenemos Aquí No pillo los dos de la vez Esperadme, bueno Esto Y silenciador Vale Lo matamos Qué bueno Tienen que estar por aquí los compis, eh Creo que están muy lejos Vamos Vamos, vamos, vamos Es imposible, tío Pero bueno, habéis visto, ¿no? Que estando parado La verdad es que Hemos conseguido una mejor Batalla Hemos matado a dos Y no está mal Con los consejos que me habéis dado En los comentarios Vale, esa de ahí Nada, vamos a morir, eh O sea, tenerlo Tenerlo claro Que vamos a palmarla Pero 100% Aquí no viene nadie Quedan 10 aún Quedan bastantes Mira, mortísimo Está mal ahí Aquí no te puedes revivir Así que, nada El miti Pues así Rango 3 Bien 3 copitas Y seguimos Oh, mira, tenemos misiones A ver, que hemos completado Recoger A ver, que Esto que es Esto que es Nada No nos toca nada No hubo Tiene increíble Vale, vamos a jugar otra Vamos a jugar The new team Por chida Vale, vamos a A ver, voy a poner un poco más de volumen Para ver si yo Me concentro más Y vamos a matar aquí A la people Voy a dejar que elijan Aquí Vale ¿Qué hemos entrado, eh? Este tío va a palmarla Vamos Vale, perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Tiro el mandale Por favor Distráelo, distráelo Perfecto Vamos a recargar Que si no estamos sin balas Tenemos armaduras Y que no estamos tan tan mal Y voy a curar Se pide la armadura también Vale, tenemos esto para curarnos Vale, chavales Eh, nada A ver Voy a curarme el poco escudo Que me falta Que es poquito Pero bueno Y por aquí Está el compi muerto Ah, no me ha dejado Vamos, me ha dejado No me ha dejado, tío Por muy poquito Si le da el botón Vale, qué pena, tío Quedan seis Somos Ah, se lo he quedado Yo, chavales Tranquilo Buah, chaval Por la espalda, eh Me han reventado Por la espalda No sé dónde estaba ese tío Bueno, rango tres Algunas partidas están saliendo Con kills Al menos Rango uno Rango tres Rango cuatro Rango cinco Nah, chavales Nos han reventado Amigos Vamos a ver qué pasa aquí Ya, me han agregado esta gente Y héroes Este no podemos subirlo aún Y este sí Pero bueno De momento Vamos a dejarlo así Eh, vamos a jugar la última partida, chavales La última parte del día A ver si conseguimos la victoria Que no hemos conseguido ninguna en el día de hoy Pero bueno Con estos consejos Yo Los estoy aplicando Y creo que he mejorado bastante Lo que son Vamos de arriba Va Siempre vamos abajo Salimos, salimos Perfecto Vamos para allá, chavales Uno de los copios ¿Dónde está? Está ahí ya Te han descubierto Hostia, esos que están por aquí Este corre muchísimo, eh No sé qué personaje será Me han metido demasiado solos Esto Esto no va a acabar bien Concentrado máximo, eh Se puede abrir la win aquí, eh No sé por qué No sé por qué me la vuelo No sé por qué No me preguntéis por qué Al ras del punto Queda el 9 Se viene, chavales Se viene, eh Es que estoy concentrado Porque se viene la victoria No hay ni el tato, tío No he visto ni a uno Hice mucho, mucho detectado Pero No hay nadie Uno muerto Dos muertos Ah, qué pena, tío Hemos luchado ahí, eh Hemos luchado ahí, tío Los dos estaban bajo de vida Pero bueno Hemos conseguido un rango 2 Gente, espero que os haya gustado Este vídeo Rango 3 Subimos Subimos de nivel Pim, pam ¿Quieres la vuelta? Pues sí, quiero rechazarla Obviamente Así que, gente Espero que os haya gustado El vídeo Un like Una suscripción Todo se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao